Antes de ayer a la noche, concretamente para que se entienda claramente qué pasó, alrededor de las 7 y media, 7 y 20, creo yo, me acerqué al hospital a buscar un medicamento con un familiar y me detuve frente a demandas que tengo en forma permanente, en calidad de gremial, por grupos de enfermeros de la Guardia, que sentía este panorama de incertidumbre de los protocolos, de las medidas de bioseguridad, cómo van a abordarlo, la falta de material en algunos aspectos, entonces me detuve hablando con ellos, que necesitaron mi presencia. Bueno, en ese sentido, me pasé de las 8, teniendo en cuenta igual que soy persona de salud, puedo circular, tengo la licencia profesional de la licencia y la autorización del director del hospital, salgo y bueno, en ese momento había una compañera que estaba esperando, una mucama, que es afiliada también a nuestro sindicato, y digo, mira, yo ya salgo, voy en ese sentido porque tenía, salí por dos cosas para pasar con medicamento y hacerle un control de tensión arterial a una persona en la calle Brown. y salgo y bueno, esta chica me pegó, esta compañera, la paso a dejar y retornando para volver a la calle Brown y luego a mi domicilio, fue interceptado así llamativamente y llegó por el secretario de seguridad al que saludamos y me preguntó qué andaba haciendo, lo que conté, sin darme muchos detalles, le digo, mira, yo he pasado a las 20, si vos entendés que no puedo circular, bueno, tengo un carnet, un permiso, me movilicé por estas dos situaciones y no me alcanzó, le comenté que me había retenido un rato en el hospital por esta cuestión que acabo de mencionar y me dice, mira, bueno, eso es cuestión sindical, dice, no se puede entrar en esta hora, bueno, tomarlo como quiera, mi actividad sindical está muy relacionada con la salud pública y con el contexto de la pandemia, no, dice, yo voy a aplicar las cuestiones a rigor y inmediatamente me dio la espalda y llamó a la policía cuarta y pasó lo que pasó, me detuvieron el vehículo, me detuvieron demorado dos horas y bueno, me quedé sin el vehículo y seguramente alguna causa penal también saldrá, me imagino. ¿A dónde te trasladaron una vez que te detuvieron los policías, Carlos? Comisaría Cuarta. Comisaría Cuarta. Allí estuviste dos horas. Dos horas, sí.